Buenas tardes, vamos a ver lesiones traumáticas, vamos a tocar temas como fracturas traumáticas por estrés, lesión de Lixfram y el Tuftot. Las fracturas en la resonancia magnética lo vamos a encontrar como anormalidades lineales hipointensas, tanto en el T1 y en el T2, que pueden estar o no acompañados del edema, dependiendo del tiempo que ellas tengan. Las lesiones agudas, por ejemplo, se acompañan de más edema. La resonancia magnética nos ayuda a descubrir fracturas no desplazadas, que generalmente no se pueden ver en una radiografía normal, sobre todo de los diferentes procesos del calcáneo anterior, medial lateral o posterior. Y también, por ejemplo, en las fracturas del proceso posterior del astrágalo, cuando hay fragmentos, a veces son difíciles de distinguir de un ostrígunum, que son variantes, pero con la resonancia magnética podemos diferenciarlos de una mejor manera. Entonces, en estos ejemplos de estos cortes de resonancia que tenemos en la parte superior, podemos ver como las fracturas, como les había dicho, aquí en estos ejemplos del nivel del peroné, se ven como líneas hipointensas, tanto en las secuencias de T2 como en T1, o densidad de protones también. Y también podemos encontrar hallazgos asociados, como son el edema óseo, que se ven hiperintenso en las secuencias sensibles al líquido, como podemos ver aquí en el peroné y en el maliolo interno. Así como en este corte sagital, en la parte posterior de la tibia. Las lesiones se pueden dar por lesiones agudas o por movimientos repetitivos o movimientos de inversión. Generalmente, se pueden dar también lesiones subchondrales, generalmente del domo talar, y es más común que se den en el aspecto supralateral con o sin fragmentación. Entonces, cuando tenemos estos defectos osteocondrales, se los puede clasificar. Cuando hay el 1 es solo lesión del cartílago, 2 hay fragmentación osteocondral pero se mantiene adherido, el 3 y el 4 son fragmentos desprendidos, el 3 pero no fragmentado, el 4 está desprendido pero hay desplazamiento del mismo, y el 5 es secundario a osteoartritis. Entonces, cuando hablamos de la clasificación 3 y 4, ya son fracturas inestables. Entonces, en estos ejemplos que tenemos abajo, vemos el aspecto supralateral del astrágalo, que en el ejemplo de la izquierda, en este T2, vemos como hay edema óseo y un fragmento que se ha desprendido de esta área, así como también hay edema óseo en la parte tibial. Y en este T2, con su presión, se aprecia de mejor manera el edema óseo que está tanto en el maliolo externo, en el aspecto supralateral del astrágalo. Las fracturas por estrés son muy comunes en el tobillo y en el pie. En las DRX estas pueden ser normales, es por eso que debemos ayudarnos de la resonancia, así es que el presente sigue presentando clínica. Generalmente se ven como edema de la médula ósea o la región periostal en las secuencias sensibles al líquido, y sin cambios en el T1. Cuando tenemos cambios tanto en el T1 y en las sensibles a fluido como en el T2, generalmente es porque hay fracturas asociadas. Tenemos fracturas por estrés de bajo riesgo, las que se ubican en la tibia posterior y medial en el calcáneo, y las de alto riesgo, las que se ubican en el maliolo medial, el hueso navicular, la corteza tibial anterior, el astrágalo, y las bases del segundo y quinto metatarsianos. Entonces tenemos aquí unos ejemplos de fracturas por estrés. En estos ejemplos vemos esta línea hipointensa, tanto en la densidad de protones como en el T2, en el calcáneo, que está asociado a edema óseo, como podemos ver en este T2, y también a derrame articular. También cuando las podemos encontrar, son bastante frecuentes en los metatarsianos, en este caso en el tercer metatarsiano, vemos en la densidad de protones que se puede ver el trazo de fractura no desplazada, que a veces se nos puede pasar por alto en una radiografía normal, y en las secuencias sensibles al líquido, el edema óseo, y el líquido asociado alrededor del área de fractura. Tenemos aquí otros ejemplos también de lesiones por estrés, en este caso en los huesos naviculares, en la que difícilmente se puede ver una fractura, pero sí se puede ver edema óseo del hueso afectado. En la lesión de Lisfran, primero es una articulación que comprende la articulación del retropie con el medio pie, que incluye las articulaciones tarso-metatarso, intermetatarso y las pequeñas articulaciones intertarsales. Pueden haber fracturas y dislocaciones cuando son resultados de trauma de alta energía, por ejemplo accidentes de tránsito, y podemos encontrar simplemente contusiones de los ligamentos que conforman la articulación de Lisfran, cuando son lesiones de baja energía. Las contusiones, cuando son de baja energía no diagnosticadas, pueden conducir a inestabilidad y una osteoartritis temprana posteriormente. Dentro de la anatomía de la articulación de Lisfran, en este primer ejemplo podemos ver aquí la diáfisis proximal del primer metatarsiano y el segundo metatarsiano, en donde tenemos este complejo ligamentario. Entonces, a nivel dorsal tenemos el complejo o el ligamento dorsal, el ligamento interocio y el ligamento plantar, que comprenden la articulación de Lisfran. Y en esta otra proyección podemos ver de mejor manera, en la metáfisis proximal del segundo metatarsiano, cómo va el ligamento interocio hacia la primera cuña. Y como podemos ver, normalmente estos se ven como cualquier ligamento, que son hipointensos en cualquiera de las dos secuencias. Entonces, los tipos de lesiones de Lisfran tenemos el estadio 1, cuando es un esguince de bajo grado con estabilidad. El estadio 2 puede haber elongaciones o roturas de los ligamentos. Y el estadio 3 hay desgarro de los ligamentos de Lisfran y ligamentos plantares con inestabilidad. Entonces, dependiendo del mecanismo de traumático, podemos ver aquí que, igual que los ejemplos anteriores, la única diferencia aquí es que los complejos ligamentarios, tanto el dorsal, el interocio y el plantar, y aquí también el interocio, están con hiperintensidad debido a lesiones intrasustancias, que corresponden a esguinces. Tenemos también la lesión de tipo tuftob o dedo en césped, que comprende primero lo que es el complejo cápsulo ligamentario entre el primer metatarsiano y la falange proximal del mismo. Entonces, aquí lo que van a comprender, como en los ejemplos y en el esquema, es el primer metatarsiano, la falange proximal, estos huesos sesamoidios, que son dos, que hay uno tanto lateral como medial, lo podemos ver aquí, uno tanto lateral, perdón, uno medial y uno lateral. Tenemos un ligamento que va entre estos sesamoidios, que es el ligamento intersesamoidio, que es uno de estos dos. Tenemos también unos ligamentos que van desde los sesamoidios hacia la falange proximal, que se puede ver aquí, esto es hipointenso, y también desde los sesamoidios hasta el primer metatarsiano, que también lo podemos ver en este corte sagital. Y los huesos sesamoidios están separados por como una prominencia del primer metatarsiano, que hace aquí como una especie de crista, se llama en la literatura, y la separa virtualmente estos dos sesamoidios. Entonces, los mecanismos de lesión generalmente se dan por una dosiflexión de esta articulación metatarsofalángica, que es más común en jugadores de fútbol. Los tipos de lesión pueden ser de bajo grado, en donde encontramos desguinces, sin roturas, roturas parciales, roturas completas. Puede haber roturas de ligamento entre los sesamoidios y también lesiones en la falange proximal. Entonces, dependiendo de qué ligamento esté afectado, nosotros podemos encontrar en la resonancia. Por ejemplo, aquí vemos una rotura de ligamento que conecta el sesamoidio con la falange proximal. De igual manera, vemos aquí una solución de continuidad hiperintensa entre el ligamento que conecta el sesamoidio con el metatarsiano. También vemos aquí que el sesamoidio, como vemos que está hiperintenso, se refiere a que hay un edema óseo en este sesamoidio, sea el medial o el lateral. Y también podemos ver otro tipo de lesiones aquí, como ha habido rotura del ligamento intersesamoidio, que va a causar que haya este gap entre los sesamoidios y se encuentran más separados de lo normal. Y también en los ligamentos colaterales. Vemos aquí que generalmente se debe ver esto hiperintenso, un ligamento que baja hacia el sesamoidio, pero aquí vemos que está hiperintenso y roto. Tenemos también otro tipo de lesiones, que es la coalición tarsal. Este, o sea, como lesión no es en sí, sino es una anormalidad de la segmentación, que se da un 6% de la población cuando es primaria. Pero también se puede dar secundaria artritis reumatoia o trauma de estas áreas. Tenemos de dos tipos, la calcáneo navicular, que generalmente es asintomática, o la talo calcáneo. Los pacientes se van a dar cuenta porque da clínica, ya que al haber una coalición, como vamos a ver en los ejemplos, esto limita los movimientos en la articulación subtalar y este va a agregar estrés en los huesos del tarso, causando la clínica correspondiente. Y posteriormente puede llevar espasmos, tanto en los tendones peroneos y extensores, llevando a una deformidad en pie plan. Entonces, vemos aquí estos cortes en esta densidad de protones, un sagital y de aquí un coronal, en donde vemos la articulación del astrágalo con el calcáneo. Vemos de aquí que hay normalmente una separación entre los dos, vemos tanto en la densidad de protones y en este T2, y también se puede ver una línea hiperintensa en la separación. Sin embargo, cuando hay una coalición de esta articulación, como vemos en este ejemplo, en esta densidad de protones de aquí, vemos que hay una total anquilosis o fusión y no existe separación del astrágalo con el calcáneo. Esto puede llevar también a sintomatología, como los del seno del tarso, que nos abran mis otros compañeros en otras exposiciones. También, no simplemente podemos encontrar fusiones óseas, sino también por fibrocartílago, como vemos en esta densidad de protones. Y en este T2, aquí no está fusionado el hueso, sino un fibrocartílago. Y también podemos ver edema óseo periférico a la fusión del hueso talar con el astrágalo. Y por último, el síndrome del ostrigonum, que se da por una flexión plantada repetitiva, generalmente en personas que practican ballet, básquetbol, fútbol o corredores. Lo que sucede aquí es que el ostrigonum y el flexor largo quedan atrapados entre el calcáneo y la tibia. Podemos tener edema o fractura del ostrigonum o tenosinovitis del flexor largo. En el T1 lo que vamos a ver es una hipointensidad ósea del astrágalo posterior. En el T2 hay una hiperintensidad del astrágalo posterior, hiperintensidad o fractura del ostrigonum y señal de fluido alrededor del flexor largo. Entonces, en los rayos X vemos aquí el ostrigonum, que es como un sesamoillo variante que se encuentra en esta área, donde baja el flexor largo. Y cuando existen estos movimientos repetitivos, como les dije, en pacientes que juegan fútbol o pacientes que practican ballet, a veces este puede inflamarse. Como vemos aquí, este ostrigonum se encuentra hiperintenso y también hay líquido alrededor, lo que confirma una inflamación de esta área y se da el síndrome de ostrigonum. También podemos ver tanto edema óseo en el ostrigonum como en la porción posterior del astrágalo. Y eso sería todo. Muchas gracias.